bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en florida te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en port charlotte la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 2216 pies cuadrados lote de 0.28 acres año de construcción 2020 presentamos una cautivadora casa inteligente de tres dormitorios y dos baños cómodamente ubicada en river club las características incluyen un gran vestíbulo acogedor techos con molduras extra altas puertas interiores y una cocina moderna con elegantes encimeras de granito encimeras electrodomésticos de acero inoxidable protector contra salpicaduras nuevo e iluminación debajo de los gabinetes el azulejo contra salpicaduras continúa hacia el frente de la isla para una apariencia y sensación de alta gama el comedor de concepto abierto desemboca en la sala de estar que está bañada por luz natural la puerta corrediza de tres paneles en la sala familiar y la puerta corrediza de dos paneles en el área del comedor permiten una vista maravillosa del lago los tres dormitorios son de tamaño generoso y cada uno está adornado con un amplio espacio de guardarropas el dormitorio principal tiene nuevos pisos de vinilo de lujo el baño privado tiene encimeras lavabos separados una ducha a ras de suelo un inodoro privado y un vestidor grande una espaciosa terraza exterior con mosquitero pavimentado con ladrillos está instalado para una cocina al aire libre y tiene vista al lago y a un patio ajardinado esta joya se complementa además con una despensa extra grande un gran armario de almacenamiento interior un garaje adjunto para dos autos un techo de tejas un camino de entrada pavimentado con ladrillos y canaletas alrededor de toda la casa ubicado a solo minutos de restaurantes tiendas playas vírgenes y campos de golf de punta gorda y por charla a la casa le quedan seis años de garantía estructural del constructor el precio de venta es de 498 mil dólares cuota de la asociación de propietarios de 377 dólares mensuales para más información al 239 205 7200 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos